¡Muy buenas a todos amigos de los Precebes Ecosistemas de la Marsalá! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stranded Deep. Comenzamos nueva serie en el canal. Comenzamos con este juego que lo tengo desde hace un montón de tiempo. Lo jugué, yo ya no sé en qué beta o en qué alfa o en qué pre-alfa o no sé, porque ahora como es todo así, lo he jugado. Pero bueno, cuando yo lo he jugado, las rocas para hacer el cuchillo de roca, para que me entendáis, tenías que lanzar la roca al aire y cuando caía, se rompía y se hacía el cuchillo. Y parece ser que ahora hay que craftearlo. No he visto mucho sobre este juego, pero sé que han metido un montón de actualizaciones y me he dicho, pues vamos a traerlo al canal y vamos a echarle un vistazo a ver qué tal funciona. Así que nada, vamos a empezar directamente una partidita nueva. Le damos a random warning. Que sí, hombre, que sí. Tú, que sí. Tú, dale, que sí. Ahí está. Y vamos a crear una partidita random. Una cosita que os tengo que explicar sobre mí y sobre el mar. Vale, como muchos sabéis... ¡Puta madre! ¿Qué volumen le tengo yo? Déjame bajar un poquito el volumen. ¡Hostias! Leches. Yo no me he acordado de eso. Un segundito, porque cuando yo jugaba esto, no había esta intro. ¡Ah, vale! O sea, ya... Es curioso que ya tengo los pantalones y todos hechos una mierda, igual que si ya me pegara la hostia. Pero todavía no me la he pegado, supuestamente. What the fuck? ¿Y qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Puedo salir por aquí? ¿Por algún lado? Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Ah, vale. Está aquí el... El raf. Bueno, está bien, está bien. Le han metido una intro ahí, topotente. Tiene mucho que mejorar la intro. Por ejemplo, la ropa, sin ir más lejos. Eh, lo que os decía, chicos. Vale, muy cerquita tenemos una islita, allí otra y allí otra. Vale. Estamos rodeados. Tenemos una isla pequeñita aquí, que va a ser a la que nos acerquemos. Hold it to internet. Vale. Antes tenías que remar a mano. Una cosa que os decía. Eh, yo soy surfista, por tanto, adoro el mar. Pero, eh, cuando un surfista está por debajo del mar. O sea, digamos, en las profundidades. Eh, normalmente es por algo no muy bueno. Por decirlo así, de alguna manera. Yo recuerdo que esto se podía coger... ¿Con qué era? Con el clic izquierdo. Vale. Ok, perfecto. Podrías coger las cositas y arrastrarlas. Vale. Quizás tengo un poquito de más de sensibilidad. Vamos a bajarlo un poquito. Eh... Input. Por aquí, ¿no? Vale. Vamos a bajarle... Ni que sea, por ejemplo. Ahí, ¿vale? Ok. Eh... Os decía. Eh... Cuando un surfista está en las profundidades. Eh... Normalmente es porque ha habido algún problema. O bien, porque lo ha tirado la ola y se ha... Y lo ha metido debajo. Press tap to... Ah, mantén tap para... Ok. Vale. Eh... Pues eso. Ha venido una ola. Lo ha metido debajo del agua. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... A mí las profundidades del mar... No me gustan mucho. Sinceramente. ¿Vale? Lo que es la profundidad me da bastante... Agobio. ¿Vale? No es miedo. Es agobio. Me agobia un poquito las profundidades del mar. Y este juego ha conseguido... Eh... Que yo tenga ese agobio. O sea, realmente... Yo me meto ahora a explorar los barquitos estos que hay por aquí y tal. Y me agobio. Me agobio en el agua. Mira la mantarraya que única. Me agobio dentro del agua. Así que... Pues es un juego en el que yo lo voy a pasar un poquito mal en esos aspectos. Eh... Ya os aviso. Acabo de ver una... Nah, no puede ser. Acabo de ver... Me pareció ver una serpiente ahí. ¿O han metido serpientes? A lo mejor han metido serpientes y yo no me he enterado, eh. ¡Ojo! Bueno, pues ¿en qué consiste esto? Pues básicamente... Eso... ¿Que hay monos también o qué? Ah, no. Que son gaviotas con... Con sonido de monos. Vale, 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 vale. Vale. Eh... Pues eso. Consiste básicamente en sobrevivir. Y nada más. Bueno, a ver. Con lo que tenemos. ¿Qué nos podemos hacer? En la C me pone aquí que tengo el menú de crafting. Vale, ya nos podemos hacer esto. Eh... Craft a refiner knife. Vale. Eh... Con un palo... Necesito hacerme cuerda. Supongo que con lo que tengo... Eh... Con esto... Podré pillar... Eh... A ver. A esto si le doy... ¿No se rompe? Ah, mira. Sí, se rompe. Vale. Normalmente, o por lo menos antes, cuando hacía ruido o algo, significaba que funcionaba. O sea, que sí, que se iba a romper. ¿Vale? Eh... Palmera. Palmera aquí. Una joven palmera. Árbol de joven palmera. Vamos para allá. Ah, y la yuca, recuerdo, quedaba un montón. Quedaba un montón de... De chismes de estos. Venga, tengo el volumen altísimo, eh. De los efectos y todo. Voy a tener que mirármelo. A ver. Ya por aquí. Efectivamente. Da un montón. Y... Todavía tengo por aquí. Vale. Eh... Vale. Vamos a craftearnos la cuerda. Voy a volver para aquí. Para mi lanchita. Vale. Eh... Craft. Ah, si mantienes la C, tienes un crafteo rápido, por decirlo así. Ah, curioso, curioso. Entonces ahora aquí nos podemos craftear el cuchillo. Vale. Craft a campfire. Vamos a seleccionar el cuchillo. Craft a campfire. Vale. A ver qué necesitamos para hacernos un campfire. Esto estará en... Estructuras campfire. Vale. Cuatro palitos. Ok. Eh... ¿Cómo salgo yo de aquí? Tengo que clicar fuera. Vale. Y a ti. ¿Te puedo? No puedo... Ah, vale. Sí. Joder. Vale. Vamos a cogerlo. Y luego ya... Ay, ¿qué cojones? ¡Anda! Que puedes pelar los can... Antes tenías que cocinar los cangrejos así como tal. Vale, perfecto. Ok. Pues vamos a buscar palos, ¿no? Me piden palos por aquí. Yo, la verdad es que estoy un poco acojonado porque yo, os juro... Os juro que me pareció ver una puta serpiente. Pero a lo mejor estoy flipando. Creo que de estos árboles salen palos. Creo, porque no he visto muchos más palos... Ahí está. ¡Uy, qué montón de palos! Eh... Por ahí... Y por ahí. Creo que con esto ya tengo para hacerme el campfire. Ven. Vamos para allá. Eh... Craft... Y... Campfire. Ahí está. Craft... A Kindling. Pero qué cojones. No quiero... No quiero quedarme aquí. Kindling. Es esto de aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Kindling. Sí. Está en tu backpack. Vale. Aquí. Eh... Mantén pulsado. ¡Oh, qué guapo! Míralo. Sí, señor. Vale, 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 vale. Venga. Encendido. Seleccionamos el cuchillo otra vez. Presiona F para ver tu reloj. Presiona Mouse para cambiar del subyurn. ¿Me estoy quemando? Vale, tengo sed. Y me estoy quemando. Es un barn. Vale, ok. Eh... Drag the meat into the cave. Vale, o sea, que tengo que seleccionar esto. Y pulsar la Q. Vale. Y coger la carne y ponerla en el campfire. Ahí está. Usa knife para abrir un coco. Vale. Eh... Esto, aquí. ¿Dónde hay cocos? Aquí hay un coco. Coco. Vente para acá. A ver. Eh... Coco. Lo tiramos. Esto más o menos tiene... Tío. Eso es. Y ahora esto... Creo que nos lo podemos beber, ¿no? Sí. Vale. Craft a shape. Vale. El shelter. Es que yo no me quiero quedar aquí. O sea, ¿para qué voy a hacerme un shelter aquí si yo no me quiero quedar aquí? Lo que voy a hacer es... Eh... Lo puedo pillar. ¿Y no puedo girarme? Nada, no me deja girarme. Nada, no me deja girarme. Ok. Vale. Pues vamos a intentar coger aquí las máximas cosas posibles. Siempre y cuando que nos cojan en el inventario y en la... Y en la lancha. Tío, me... Me tienen... ¿Yo puedo matar a las gaviotas? Vale. Y... Eh... Vamos a pirarnos. Eh... Baja. Adiós. Adiós. Que he caído encima de un árbol. Vale. Que hay un montón de cocos, la verdad. Me los podría llevar todos, pero... Realmente es que no quiero. A ver. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Un árbol. Quiero yuca y rocas y esas cosas para llevarme. Me voy para otra isla. Esta isla es un... ¿Qué ha pasado ahí? Que ha sonado como un horno, ¿no? ¿Ha sido el reloj? Porque me estoy achicharrando demasiado. ¿Cómo va el tema? Ah, no. Ha sonado como un horno. ¿Será la carne? Ya está. Puede ser, eh. Cooked. Vale. Está. Está. La carne está. Bien. Vamos a pillar entonces esto. Y vamos a dejar aquí el tarp y yo que sé, el kimbling este, los cangrejos, los cocos. ¿Qué coño? ¿Para dónde vais, cocos? Pasa para aquí. Pasa para aquí. Ahí está. Vamos a ver si podemos dejarlos por aquí. Sin que se hagan la picha un lío. Ok. Y así con esto vamos a ir a investigar ese, ese, joder, ese barco antes de, antes de irnos y vamos a irnos a una isla grande en la que en principio vamos a establecer nuestra base, por decirlo así, para pasar nuestra primera noche. Vale, barco creo que solamente, creo que solamente hay este. Bueno, a lo mejor hay más por ahí alrededor, pero, pero no encontrarme ya con un tiburón ni nada de eso. Vale, me gusta aquella isla, la verdad. Más que aquella. No sé por qué. Es una tontería mía porque realmente aquella tiene más árboles. Pues nada, vamos para aquella. Vale. Ya estamos aquí. Así que, eh, vamos a soltarnos. Allí hay una caja. Y aquí hay ruedas. Las ruedas creo que no nos las, o antes no nos las podíamos llevar en el inventario. Así que creo que las obviaré. Voy a pillar la caja. Que, por cierto, ahora las puedes coger. Eso sí lo vi en un vídeo de, de One More Time. Eh, por favor. Hostias. Que sí, que sí. Sube. Vale. Sube. Ahí está. Y vamos para abajo otra vez. A ver si entramos aquí dentro. Rápido. Ay. Ábrete. Ábrete. Me cago en tu vida. Me tengo que volver a salir. Es que los tiburones, por lo menos anteriormente. Ay. No te solían atacar hasta pasados unos días del juego. No, no solían atacar. Ahora se abre. La madre que la parió. Eh, no te solían atacar. Por tanto, es buena. Ay, 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 que se me ahoga. Ay, que se me ahoga. Tira para arriba. Tira para arriba. Tira para arriba. Ahí va. Ahí está. Creo que, creo que me he quedado una taquilla o algo por mirar ahí. Puede ser. A ver. Por esta puerta. Por aquí no hay nada. Y no sé ni si voy a poder salir yo. Que es lo peor. Vale. Ay, Dios. Vale. Vale. Sí, señor. El ñasco que me ha metido, tú. Espera, tengo que ir ahí. Porque creo que estoy sangrando. De hecho, voy a tener que pasar la primera noche aquí, ¿eh? Porque creo que estoy sangrando. Un segundo. A ver. Healthy. O sea, que estoy todo bien. Vale. Pues entonces nos vamos a la siguiente isla. Eh, vamos a ir a aquella. No sé si nos da tiempo antes de llegar a... Pues me ha atacado el tiburón. Como, vamos. Como si no pasara nada, ¿eh? Vamos a irnos a aquella isla. A ver si nos da tiempo de llegar antes de que se haga... Que se haga de noche. ¿Vale? Por el tema de llegar allí que no tengo palos. Bueno, palos luego los consigo. Y encendemos allí un fuego en un momentito. Vale. Así que ese no debería ser el problema. Pero no quiero quedarme en esta isla. Porque en esta isla realmente no hay apenas recursos. Lo único que hay son... Oye, que el tiburón me sigue, ¿eh? El tiburón la ha cogido conmigo. Y me quiere comer. Me quiere comer el cabroncete. Vale. Pues nada, chicos. Voy a hacer un pequeñito corte. Y nos dirigimos a aquella isla que vamos a llegar de noche. Yo creo, ¿eh? Vale. Me ha pitado el reloj. No sé por qué. Y el tiburón me sigue persiguiendo. Oye, el tiburón no puede tirarme la... El chiringuito, ¿no? No puede tumbarme la... La balsa. A ver si me la va a tirar. No sé por qué coño me ha pitado el reloj. Espera un segundo. Es un burro. A ver, que me estoy quemando otra vez. ¿Yo qué quieres que le haga, hijo de mi vida? Eh... ¿Tienes un poquito de crema solar por ahí o algo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer en esta serie? Pues no tengo mucha idea de lo que vamos a hacer en esta serie, ¿vale? O sea, me refiero... Eh... No sé si tiene objetivos el juego en sí, ¿vale? No tengo ni pa' jolera idea de si tiene objetivos. Eh... Quiero deciros, no sé si puede llegar a pasar un avión o un barco o algo. Y yo le puedo tirar una... Una bengala o hacer una señal de humo. Y acabo de pillar un lanzabengalas. Así que... No sé para qué sirve tampoco. Así que todo lo que vosotros vayáis sabiendo... Me lo ponéis por los comentarios. Me vais dando consejitos. ¿Vale? Para ir haciendo esto un poquito más... Eh... Fácil. Digamos, para mí. ¿Vale? Ya que yo estoy un poquito pez. Y ya estamos llegando. Y estoy viendo que... Creo que he seleccionado la isla correcta, ¿eh? Porque... Estoy viendo un montón de barquitos por ahí. No sé si es el mismo barco. Si son dos barcos diferentes a la derecha y luego una a la izquierda. Y todavía estoy viendo allí al fondo. No sé si veis que hay algo raro allí. ¿Veis? Allí en medio del mar. No sé si puede ser otro barco. Hombre, una isla con cuatro barcos sería la leche. Mira que tengo el puñetero tiburón que me está empujando todo rato, tío. Vale, se está haciendo de noche. No sé si el frío nos puede influir mucho. Pero... Ah, otra cosa. Sé que hay una... Ahora sí que me tiene... Mira, mira, ahí va el tiburón. ¿Veis? Mira por ahí. Hijo puta. Eh... Creo que me tiene una actualización la pelota esta de fútbol de Wilson. Wilson, la de náufrago. No sé si es verdad, si es mentira. O es un mod o algo. Pero yo juraría que lo he visto. A ver. Ahí. Vamos a traer la... ¡Ahí va! Me cago en... Me cago en... Pues ahora yo no veo nada para coger lo que ha caído ahí. No sé lo que ha caído, pero vamos, que yo no veo nada para... Para coger lo que ha caído. Ya no me coge más en el inventario. Pues han caído unos cocos. El Kimbling está ahí. Y el Tarpe está aquí. O sea que... Como mucho, se han perdido un par de cocos que irían rodando por ahí a donde el tiburón. Bueno, pues al tiburón que le den. Esto lo vamos a tirar. Esto también lo vamos a tirar. Porque ahora mismo no nos vale de nada. ¡Ah! Las cajas, coño. Las cajas. Vamos a tirar ahí la caja. Una. Y dos. Y vamos a mirar a ver cómo le eches. Porque antes yo intentaba abrirlas. ¡Ah! ¡Tap! Vale. Trae un Tarpe y... Eso es para cazar, creo. Un tanque de oxígeno que... Esto lo he visto yo ahora en la mesa de crafteo. Creo que es para un arma. Gasolina también. Vale. Ok. Vale. Pues venga. Vamos a pillar palitos. Que tenemos que pillar cuatro palitos rápidamente. Lo primero de todo. Aprovechamos para pillar unas roquitas. Que las rocas siempre son importantes. Porque al principio no tenemos pico. Y si no... ¡Qué cojones! ¿Jabalí? ¿Un jabalí? ¿Qué coño? Han metido anima... Hostia puta. ¿Han metido animales en el... En las islas? Oye. Eso me ataca. Bueno. Prefiero no comprobarlo de momento. ¿Cuántos palitos necesitaba yo para... Para hacer el campfire? Cuatro. Vale. Eh... Necesito otro palito. Y no quiero meterme... ¿Dónde está el gorrino? Que no sé si es bueno o es malo. A ver. Me cago en la leche. ¿Y ahora dónde tengo yo un palito? Un palito. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¿Es eso? ¿Los pájaros? Cago en... Otro palito. Venga, va. Nos volvemos. Pero no sé qué coño hay aquí. Que ha hecho un ruido del copón. Vale, venga, va. Vamos a hacernos aquí el campfire en un momento. Campfire. Venga. Y... Eh... ¿Qué teníamos que hacer? Ah, sí. Eh... Coger el kimpling ese. ¿Dónde está? Eh... El kindling. El kindling. Kindling que es algo así como encendedor, ¿no? Y... Eh... Aguantar. Eso es. Y con el ratón... ¿Qué coño? Ah, que son esos... ¡Ah, que son murciélagos! ¡Tú, colgado! Que son putos murciélagos. Vale, eh... Tengo que hacerme... Vamos a ver. Espera. Vamos a coger el cuchillo. Tengo que hacerme el... El shelter. Vamos a ver cómo hacemos el shelter. Es cuerda. Que para cuerda tengo. De hecho, la cuerda creo que me la puedo hacer ya. A ver. Tools. Cuerda. Aquí está. Cuerda. ¿Qué más? Eh... Estructura. Shelter. Hojas de palmera y palitos. Palitos ya no he encontrado más. Eh... Aquí. Aquí. Esto de aquí. Me debería dar palos. A ver. Tendría que hacerme un hacha también, la verdad. Vale. ¿Va? Un palo. Dos palos. Madre mía. Que estaba de oferta el arbolito. Dos palos he sacado de un puto árbol. Joder. Vale. No sé cuántos palos necesito realmente, la verdad. A ver. Eh... Necesito tres. Vale. Pues nada. Esto de aquí. Venga. Vamos para allá. Vamos a rompernos el palito. Me encanta... Me encantan los gráficos de este juego. La ambientación. Con lo que realmente te llegas a sentir, eh... Solo en las islas. O sea, ahora no porque hay bichos. Pero... Pero vamos. Eh... La luz de la luna. No sé. Los reflejos. Todo. Me parece que está increíble. El fuego. Da una sensación. Las luces y todo. La verdad es que da una sensación. Por lo menos a mí me gusta un montón. Bueno, vamos a ver. Tenemos que tirar esta palmera. A ver. No sé si la voy a poder tirar. La voy a poder tirar yo con esto. Así como así. A ver. A ver si no me cargo... Si tengo miedo de cargarme la lancha, la verdad. Vale. No me la he cargado. Y aquí hay un coco que ha caído de la palmera. Vale. Ahora tendríamos que pelar la punta para coger las hojas. A ver. Vale. Esto palm brunch. Pero palm brunch no es. Vale. Tengo que vaciar cosas. A ver. Tap. Press tap. Ok. Si entro en la mochila... Vale. Y ahora aquí puedo dejar esto, por ejemplo. En la esta. Solo cogen tres cosas. ¿Vale? Vale. Que no, que no, que no. Que te quedes ahí. Solo cogen tres cosas en el este. Vale. Palm brunch. No. Esto no... Esto no es, eh. Esto no es. Yo creo que lo tengo que romper otra vez. A ver. Sí. Esto se sigue rompiendo. Vale. Pues nada. Vamos a romper esto. Cogemos las hojitas. Y nos hacemos un shelter. Porque además... Vale. Porque además... Esto lo puedo romper. Porque no lo quiero aquí, la verdad. No. No. Se ve que no. Vale. De aquí podemos sacar, creo que palitos. Pero no sé si valen para lo... Para todo. Porque hay dos tipos de palos, si no me recuerdo mal. Los palos de árbol y los palos secos. Que serían los de palmera. Por decirlo así. Entonces no sé si me va a valer o no me va a valer. A ver. Eh... Crafting. Eh... No me puedo hacer un shelter. Me puedo hacer un arco. Ay. Qué chulo. Vale. El shelter. ¿Qué nos falta? Si ya está. No sé por qué no me salía ahí la opción de hacérmelo. No creo que sea esta la mejor parte de la isla. Para... Para vivir. La verdad. Pero yo qué sé. Voy a ponerme aquí el shelter. Y luego ya miramos a ver dónde... Dónde podemos vivir de la isla. Porque ahora mismo hace demasiado frío. Como para ponerme a dar vueltas a la isla. Vale. Save. Bien. Ok. ¿Qué hora es? Lo que sí que recuerdo de este juego... Vale. Son las once. Lo que sí que recuerdo de este juego... Es que... Eh... Al dormir... Era una pasada el agua que te quitaba un montón de agua al dormir. Entonces. Quizás no sería bueno hacer un de estos. Uno de cuerda. Uno de tarp. Que lo tenemos. Y tres rocas. De hecho lo voy a hacer. Porque... Eh... Eso. Recuerdo que... Cuando te dormías. Por lo menos antes. Te subía el... El agua. Te subía un montón. Te bajaba un montón. Perdón. No te subía. Te bajaba. Vamos a pillar el tarp. Entonces. Pues tener por aquí un chisme de estos. De agua. Que se pilla con... Con... Con el orballo que le decimos aquí. ¿Vale? Con las heladas de por la noche. Por decirlo así. Mira. Aquí está. Perfecto. Y se va rellenando. Y luego nosotros con una botella. O creo que con un coco. También podemos. Pues vamos bebiendo. No sé si podemos beber directamente de él. Vale. Porque además el tío no duerme mucho. El cabroncete este. Vamos a echar un vistazo a la isla. Vamos a dar una vueltecita. Pillar así cuatro cositas que veamos así. Por encima. Aunque ya le dimos una vuelta antes. Un palito. Ah, mira. Esto me viene de mar... De maravilla. Para... Me viene de maravilla para... Para la balsa. Coño. Puto cangrejo. Eso esto me ha dado. ¡Ah! ¿Qué rollo? No sé qué coño hay ahí en el agua. Ni sé si quiero saberlo. Pero hace un ruido más raro que la hostia. Cangrejo. Un palo. Más cangrejos. Una boya. Ay, los putos murciélagos, tío. Y son los... Unos de los animales que más... Eh... Asquete me dan. Bueno. Esto nos lo podemos comer, ¿no? Como estamos de... De comida. Nos falta uno. Bueno, nos lo vamos a comer. A ver. Vale. Y ahora estamos... Vale, a tope. Perfecto, eh. Qué susto me has dado. Vamos a pillar más palos. Ahí está. Venga. Joder, macho. Vale. Palo por aquí. Ah... No sé qué deciros, eh. La verdad. Del lugar donde estoy acampando. La isla no es de lo... La más guapa que he visto yo. Hasta ahora. No tiene mucho espacio de construcción en sí. Es todo... No sé. Muy irregular. Allá del centro, hasta que sepa si el cerdo es bueno o es malo. O sea, hasta que me pueda hacer unas... Unas lancitas o algo. No me voy a acercar ahí. Por lo que me pueda... Por lo que me pueda suceder. Vamos a mirar un poquito los crafteos. Así por encima. Y nos acostamos. Vamos a ver. Hacha. Necesitamos las piedras. Y eso. Vale. Refinada. Necesitamos cuero. Necesitamos cuero. Cojones. Vale. La lanza nos la podemos hacer ya, de hecho. Vamos a hacernos ya una. Venga. Vamos a hacernos más. Vamos a hacernos dos o tres. Porque tenemos... Así. Que nos sigue sin coger. Ahora nos coge. Vale. Cogen cuatro lanzas. Cuatro lanzas. Cuatro rocas. Vale. Creo que hay aquí un montón de cosas que podríamos guardar. Por ejemplo. En esto. Esto, por ejemplo. Espera. Tenemos que tirar primero. Espera. Vamos a ver. Vamos a tirar por aquí. Donde no moleste. A ver. Aquí, por ejemplo. Aquí no me molesta. Vamos a tirar el corrugate. Y el tarp. Ahí está. Los materiales de construcción los vamos a dejar aquí. Luego intentaremos ordenarlo lo mejor posible. Coño. Deja la puta caja. Vale. Y ahora cogemos... Eran dos. Son dos. Sí, sí, sí. Vale. Y aquí dentro. Vamos a ver si podemos dejar esto. Por ejemplo. Y... Eh... Rocas. Ya no coge más. Vale. Tarp. El kingling. Este. Los tarp. Estes son materiales de construcción. Así que los vamos a dejar allí. Eh... Podríamos dejar una de estas. Que con una que lleve. Me llega aquí la gasolina y tal. Podríamos dejar dentro... Eh... Pues... Yo qué sé. Rocas. Vale. Cuatro. Cogen cuatro rocas. Así que... Por eso maravilloso. Bueno. Pues ya que estamos... Con lo que tenemos. Nos hacemos uno de estos. Nos hacemos uno de cuerda. No tenemos para uno de cuerda. No. Vale. Y vamos a dejar el tarp. Aquí. Dejamos el otro tarp. Aquí. Junto con estos. Eso es. Mira. Ya tenemos ahí para... Para beber. Teníamos un coco por aquí. No sé por dónde. Eh... Coco. Pero este es normal. Teníamos un coco... Sin abrir. Por ahí. No sé dónde está. ¿Dónde está el coco? ¿Qué hiciste con mi coco? ¿Qué hiciste con mi coco? Seguro que está aquí en el fondo del mar. Cago en la leche. Venga. Pues nada. Cogemos este. Lo tiramos aquí. Ahí está. Seleccionamos el cuchillo. Le damos un bofetón. Lo cogemos. Seleccionamos. Nos lo bebemos. Y ahora... Eh... Ahí está. Lo podemos llenar. Lo podemos llenar con el coco. Maravilloso. Vale. Pues entonces. Como estamos. Estamos de sed. Bueno. Así que así. Bueno. Pues nada. Chicos. Vamos a acostarnos. ¿No? Constantes vitales más o menos decentes. No tengo ningún estado. Por tanto. Voy a tener que comer y beber. Voy a tener que beber. Sobre todo. Para tener el... La comida y la bebida a tope. Y empezar a regenerar vida. Para ese slot que nos falta de vida. Y tenemos un poquito de sueño. Y como son las... Eh... Tres de la mañana. Nos vamos a acostar. Sleep. Y a ver qué pasa por la mañana. Días sobrevividos. Uno. Nuestro amigo Pepón. Ha sobrevivido un día en la... ¿Veis? Lo que ha bajado la puta sed. O sea. Es que es un locurón, tío. Es un puñetero locurón. Ah, vale. Estaba aquí el... Empty. El coco. Vamos. Vale. Pues nada. Vamos a coger otro coco. Lo tiramos. Y vamos a... Ahí está. Vamos a bebernos. Un coquito así de buena mañana. Lo tiramos por aquí. Luego nos... Los podemos romper para... Para... Para comernoslos. Vale. Vamos a echar un vistazo por la mañana a la isla. Vamos a coger la lanza por si acaso. Vale. Vamos a echar un vistazo a la isla. A ver qué nos encontramos. Vamos. Vale. Tenemos piedras. Un montón de... De palos. Que podemos recolectar de aquí. Pero... La isla en sí... Es bastante pocha, eh. Debo decir. Es bastante cutre. Debo decir. La... La... La isla, eh. Así que nada. Bueno. Pues nada. Vamos a echar un vistazo. ¡Ah! ¡Qué me... Lo sabía! Lo sabía. Sabía que había visto una puñetera serpiente. Serpiente. Me cago en tu vida. ¡Ay! 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 ¡Que me pica! ¡No tengo más lanzas! ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Cógela, cógela, cógela! Sabía que había visto una puñetera serpiente. ¡Me cago en tu vida! ¡Estás muerta! ¡Estás muerta! ¡Y estoy con el palo! ¡Estás muerta! ¡Me cago en la leche! ¡Qué susto me ha dado! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Y esto lo podemos hacer algo con el cuchillo? ¡Hold it to skin! ¿Y qué nos da? Carne. ¿Y podemos cogerle la piel? No. Se ve que no. ¡Lo sabía, chicos! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Qué es esto? ¡Minavel resource! ¡Ah! ¡Que hay más materiales que la piedra! ¡Oh! ¡Interesante! ¡El fondo del mar se ve muy bien! ¡Me gustaría saber qué era lo que hacía antes! ¡Toco, toco, 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 toco! ¡Aquí en el agua! Sinceramente, era por aquí, ¿no? ¿O por dónde coño era? Vale, ahí tenemos barriles y allí tenemos barriles. ¡Interesantísimo! Eso me interesa un montón. Eso me interesa un montón. Así que vamos a intentar... Lo que no sé es cómo voy a llegar ahí. Porque recuerdo que este juego era muy malo a la hora de subirte a los sitios. Porque no se sube con el espacio. Se sube como apuntando, por decirlo así. Ahí está. A ver qué tenemos aquí. Vale, 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 vale. ¡Maravilloso! Aquí, ¿qué tenemos? ¡Oh! ¡Una linterna! ¡Una linterna! ¡Yo quiero la linterna! A ver, ¿qué tiro? No sé, es que no quiero tirar nada. Espérate. Espérate. Volvemos ahora por la linterna. A ver. Déjame romper esto. Kraftahammer. Ya me haré un hammer. Vale. Y esto... ¡Hostias, que los barriles! ¡Hay que arrastrar los barriles! ¡Venga! ¡Échate para allá! ¡Coño! ¿Dónde va? A ver. Ahí. Ahí estamos. ¡Madre mía! ¡Cómo está de fuerte este pepón! ¡Este pepón, cómo está de fuerte pepón! ¡Coge eso! ¿No lo coges? ¿Hola? A ver, a ver. Ahí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pepón, cómo está, macho! ¡Qué grande pepón! Vale. No, es para aquí, para aquí. No te lleves... Mis barriles, ¿eh? No te lleves mis barriles. Déjame llevarme los barriles para acá. Porque estos sí que son importantes, la verdad. A ver, ¿te puedes poner de pie? Ahí está. Maravilloso. Venga, vamos por otro. Eso es. Todo tiene físicas en este juego. Mola. Está bien, la verdad. Lo que pasa es que a veces las físicas te juegan malas pasadas, como ahora mismo, por ejemplo. A ver. Ahí está. Y... ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Cómo lo pilota, pepón! Venga. Vamos a coger este. Y... Lo ponemos... ¡Oh, Dios mío! No seré yo aquí el mejor cargador de barriles de Stranded Deep, ¿no? Ahí está. Y... Ahí está. ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Mirad esto, chicos! ¡Mirad esto! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Muy bien. Vale. Hay que dejar aquí cositas. Venga. ¡Wop! Vamos a dejar aquí... Eh... Las piedras, por ejemplo. Ah, he dejado el cuchillo también. El palo. Eh... Las hojas. Eso no, que eso me lo voy a llevar. La comida. Los antibióticos. La antorcha. Y esto también. Vamos a pillar el... Refined Knife. Eso es. Y vamos a por esa linterna. Vamos a por esa linterna. Y a ver si podemos llegar a mirar el siguiente barco sin que nos coma un tiburón. Venga. Vamos para allá. Madre mía. En este estoy medianamente cómodo. Digo cómodo porque más o menos me puedo esconder un poquito de todo. Vale. Vale. Ya tenemos la linterna. Venga. Salimos por aquí. Lo malo va a ser en aquel. Aquel me da más... Más miedete. Me da más miedete todo esto. Porque por aquí estaba el tiburón de antes. A ver. Puedes subir ahí. Oh, qué maravilla. Venga. Cinta. Vale. Vale. Y para aquí que tenemos los barriles. Que vamos a tirar para el otro lado. Vale. Ok. No hay ninguna cajita por aquí. Cosa más rara. Vale. Venga. A ver. Si me deja colocarme aquí. Eso es. Y... What? Eh... Ah, en los techos. Ay, Dios mío. Bueno, es igual. Para allí van. Luego ya los cojo. A ver. En los techos, tío. Te acabo de ver. Uy, qué hola. A ver. ¿Y cómo subo yo ahí? No puedo yo... Engaramarme aquí con algo. Con espacio mismo. Vale. Desde ahí se ve que no puedo. Eh, eh. Que la cojo. La cogí. La cogí. Vale. Ahora, aquella. A ver si puedo hacer lo mismo. A ver si no me viene el tiburón por ahí. Pues me la puede liar. A ver. Venga. Venimos por aquí. Perfecto. Vale. Yo creo que me la estoy jugando demasiado, eh. Yo creo que me la estoy jugando demasiado. Estoy en tensión continua. Venga, vamos a venir para aquí. Y vamos para allá a intentar coger esos barriles. Y traerlos para aquí. Ya se vuelve a hacer de noche otra vez. Ya se vuelve a hacer de noche otra vez. Venga. Va para aquí. ¡Eh! El coco. Este es el coco de antes. El que se me llevó la corriente. Venga. Tú para ahí. Coge el barril. Ahí está. Venga. ¡Eh! Vente para acá. Venga. Ahí. De momento quédate ahí. Ahora te coloco. Que si no se me van a ir los otros barriles. Y no quiero. A ver. Vamos a coger este. Y venga. Aquí también. Eso es. Aquí por aquí. ¡Madre mía la que estoy liando con los barriles tú! Al tener físicas chocas con él y te mueve todo. Vale. Quieto ahí. Y vamos a por el último barril. Ahí está. A ver si no me llega ahora el tiburoncete. ¡Ay! Yo quería coger esa caja también, la verdad. Pero ya es arriesgarse mucho. Yo creo que por hoy. Suficiente, ¿eh? Yo creo que por hoy es suficiente. A ver. Vamos a meternos por aquí. Para no chocar con nada. Venga. Por aquí. Y por aquí. Eso es. Y dejamos por aquí los barriles. Vamos a ver. Vamos a coger este barril para aquí. Este ya no los voy a colocar así, ¿eh? Estos ya quedan ahí. Y listo. Este barril para aquí. Y este barril para aquí. Yo creo que con esto ya podemos hacernos una buena lancha, ¿eh? Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? He cogido las cajas estas. Venga. Vamos a tirarlas por aquí. A ver qué tienen. Y voy a tener que salir por palos. ¿What? Ah, que tiene otra linterna. Vale, 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 vale. Vale. Y esta. Que tiene. Un carburador. Una venda. Ah, y judías. Ah, cojonudo. Eh, necesito palos. Necesito palos. Para... Creo que para el campfire. Ahora para encenderlo otra vez necesitabas palos. Vale. No sé si necesito más. Eh, ¿dónde tengo el encendedor? Madre mía, tú. Qué lío. A ver. El encendedor estaba aquí. ¿Dónde está el... Este? Aquí. A ver con el encendedor ahora. A ver. Vale, perfecto. Perfecto. Así que tú. Mochila. ¿Dónde está el encendedor? Eh... Mochila. Ahora. Vale. ¿Cómo estamos de comida y eso? Mira, ya tenemos eso a tope de bebida. La bebida estamos muy fastidiados. Así que vamos a coger por aquí un coquito. ¿Dónde los dejé dejado? Está la tienda encima de los cocos. A ver. Venga. Está por aquí, ¿no? Drinkable. Ahí está. En ti. Este lo vamos a tirar aquí. Y seleccionamos este. Y venimos para aquí. Eh... Había que coger la carne también. No sé dónde coño he tirado yo la carne. Pero por aquí teníamos carne. Small meat. Eso es. Ahí está. Y... Eh... Dejamos la carne aquí haciéndose. A ver. Carne. Ahí está. La dejamos ahí en el campfire haciéndose. Cogemos el coquito. Y... A beber. A ver cómo estamos. Otro poquito más. Ahí estamos. Venga. Perfecto. Dejamos el coquito por aquí. Y vamos a coger este. Y este vamos a tirarlo aquí. Seleccionamos el cuchillito. ¡Eh! 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 ¡Coco! Se me va el coco. Vale. Lo cogemos. Lo bebemos. Y lo tiramos. Seleccionamos otra vez el cuchillo. Veo cómo suena. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Ay, mi coco! Venga. Seleccionamos esto. Y nos lo comemos. Y en cuanto esté la carne. Pues nos la comemos también. Así que nada, chicos. Eh... Me está gustando. Me está gustando y me está gustando un montón. De momento. De momento, ¿vale? Lo que he visto hasta ahora me está gustando. Esto no sé si necesita... ¿Vale? Está bien. No sé si necesita linterna. O sea, batería. No me lo marca en ningún lado. Así que interpreto que no. Eh... Me está gustando un montón. Así que nada, chicos. Eh... A ver qué os parece a vosotros. A ver si os está molando. Si os está gustando el rollo. Me lo dejáis por los comentarios. Y cualquier consejito me lo dejáis también por los comentarios. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a ir dejándolo por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado, me lo dejáis ahí con un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dale a like! ¡Dale a like! Vamos a comernos el filetón, ¿no? Antes de que os vayáis. Ahí. Mmm. Serpiente al horno. Riquísima. ¡Dale a like, coño!